Aje. Sociedad de Bolsa. Con la cultura. Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada. Desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados. Plus Ultra. Un remanso en el corazón de la City. Plus Ultra. Confitería, Resto, Bar. Reconquista y Lavalle. Buenos Aires. Música. 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 sexta temporada con Por el Tango y agradecidos, por cierto, que usted nos siga semana a semana a través de la pantalla de su televisor. Y debo confesarle que estábamos ansiosos por volver a este mensaje, a esta relación semanal con ustedes y con el tango, por cierto. Para este año hemos imaginado periódicamente tener programas especiales como un intento de darle nuevas cosas a este mensaje permanente. También quiero decir, porque no quiero olvidarme de ello, que estamos muy agradecidos a la sociedad de distribuidores de diarios, revistas y afines de la República Argentina, en cuya casa estamos, en esta sala teatral tan magnífica que nos han cedido generosamente. Y para hoy, como hablaba recién de un programa especial, tenemos la presencia de uno de los grandes músicos argentinos, que usted seguramente los conoce, a propósito del lanzamiento de su nuevo disco. Así que solo nos resta repetir esta bienvenida tan esperada, por lo menos por nosotros, y sumerjámonos en el programa de hoy. Por esta celda donde un bello ruiseñor cantaba alegre sobre un viejo ventanal, por esta celda, por esta celda yo he volcado de mi infancia, las arrogancias de mis años de esplendor. Aquí del canto de las brisas aprendí, las armonías de una dicha singular, y el alma radiante con su deslumbrante corola de luces me enseñó a adorar. bella senda donde mi alma aprendió a querer. Donde con mi juego placentero pasé los años primeros que jamás olvidaré. Felices años que adoraba con vemencia, bajo el cielo de inocencia que me hacía enternecer. Soy un jilguero que va volando, volando, y su canto va dejando con infinito fervor. Pues en tu senda que está llena de esplendores, con las más fragantes flores, hice vinido de amor. En un recodo de tu senda está mi amor, dote mi amada con dulcísima emoción, dice a la vida la belleza que la inunda, con las palabras que modulen su canción. Senda florida que jamás olvidaré, bendita senda donde la dicha bebí, y que has perfumado el goce anhelado de verme inundado de azul por venir. bella senda donde mi alma aprendió a querer. Donde con mi juego placentero pasé los años primeros que jamás olvidaré. Felices años que adoraba con vemencia, bajo el cielo de inocencia que me hacía enternecer. Soy un jilguero que va volando, volando, y su canto va dejando con infinito fervor. Pues en tu senda que está llena de esplendores, con las más fragantes flores, hice mi nido de amor. o Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! Carretas calleras cruzan la laguna El grillo a la luna le da su cantar Y en los valles retumba mi caja Canta con la zafra todo Tucumán La noche en sus ojos, la miel en su boca Yo traigo la copla del cañaveral De la luna que alumbra su boca Cuando se le antoja de noche alumbra Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales Ojalá que ella pudiera escuchar Cuando salga la luna en su boca Con poquita cosa se ha de conformar Cuando salga la luna en su boca Con poquita cosa se ha de conformar Se van las carretas siguiendo el camino Pensando en el ruido de su traquetear Como el grillo a luna o en simoca Yo canto la copla del cañaveral Amores de zamba Cosecha la zafra La niña se alaja para enamorar Y tan solo un decir Se me antoja después de su boca Nadita querrá Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales Ojalá que ella pudiera escuchar Cuando salga la luna en simoca Con poquita cosa se ha de conformar Cuando salga la luna en simoca Con poquita cosa se ha de conformar Su久o será de conformar Esta casa mía Guarda los secretos de nuestra familia Y en ninguna parte, como entre sus muros, el amor anida Todos sus rincones tienen la fecunda fe de la semilla En la que los sueños que sembramos juntos con amor germinan Esta casa alumbra todas sus ventanas de nuevo día Y riega esperanzas que van floreciendo como siempre vivas Porque en nuestra casa hay una cadena de manos unidas Aunque el dolor quiera nublar las estrellas, no hay noche sombría Vamos a sentarnos de nuevo a la mesa a cantar recuerdos Como cuando todo era una promesa madurada en sueños La vida nos trajo junto con los hijos desvelos y juegos Se llenó de aromas a infancia y a trigo, el fogón y el pecho Vamos a sentarnos de nuevo a la mesa a cantar recuerdos Cuando compartiendo sudores, esperanzas, chamamate y besos Cantando pulsamos el último acorde de los sentimientos Y fueron de todos el pan cotidiano y el primer cuaderno Esta casa tiene un sol interior y un regazo tibio esperándonos Por eso les digo con una canción Mordoneada en clave de amor mayor Que en ninguna parte la vida se vive Onda como en casa, sana como en casa Linda como en casa, pura como en casa Nuestra como en casa Bien, y aquí estamos de vuelta Y ahora recibiremos la visita de una poeta Martina Iñiguez, buenas noches Bienvenida, muchas gracias por compartir este rato con nosotros A ustedes por invitarme Bueno, quiero contarle a la audiencia toda Que Martina Iñiguez es una de las más interesantes De la cancionística contemporánea Y quiero aclarar el porqué de esta aseveración mía Y te lo digo a vos también que no tuve oportunidad de decirte lo Martina Tus canciones, todas ellas Las que conozco y seguramente las que no Tienen para mí un perfume muy particular Y quiero aclarar esto también Es vos pasas por la nostalgia En momentos de modo conmovedor Y sin embargo no te estacionas en ella Esto es lo que me pasa Suele ocurrir, yo soy buen lector, me aprecio de poesía Tengo mucha disciplina por nuestros espectáculos Por lo que fuera Y a veces suele ocurrir que determinados autores Determinados poetas Y por cierto con rigor y con talento Sin embargo, de nuevo digo esta imagen porque me parece feliz Al pasar por la nostalgia La nostalgia quedan enganchados en ella Y esto me suena, para decirlo groseramente, casi patológico En el caso tuyo hay ternura, de nuevo digo Hay un aborde de la nostalgia Y sin embargo salís fresca de ello Salís indemne me parece Esto es mi visión de lector O cuando oigo tus canciones Y siempre está la esperanza Esto es lo que me parece Bueno, creo que en realidad es así Porque la vida por supuesto nos golpea con muchos tipos de dolores Pero hay algunos dolores que son de las cosas que perdimos Y que afortunadamente tuvimos Que son como dolorcitos en flor Entonces, y que florecen, reflorecen cada vez que volvemos a ellos Es una cosa que me gusta recordar Que recuerdo con placer Están allí Están allí Y cada tanto son convocados Claro, claro Pero no con dolor Sino con la alegría de haberlos tenido De haberlos vivido Bueno Martina, contémosle a la audiencia Vos sos oriunda de Corrientes Sí Corrientes Capital Corrientes Capital Y viniste a Buenos Aires ¿cuándo? A los 8 años Ah, muy pequeñita Sí, a los 8 años Claro, yo traía los ojos llenos de río Y Buenos Aires No me habituaba a vivir en Buenos Aires Iba a la avenida 9 de Julio a subirme a los árboles Y de allí lloraba mi nostalgia Recién pude aprender a amar a Buenos Aires Cuando esa Buenos Aires de entonces Se me convirtió también en nostalgia Ajá, ajá Bueno, claro Por eso yo no advertía ningún acento en vos Cuando te pregunté dónde era Y te imaginé de un barrio de acá a la vuelta Claro, claro Correntina Viví hasta los 3 años en Corrientes Y después en Resistencia Chaco Hasta los 8 años Ajá, caramba Bueno, conozco a los dos felizmente ¿No? Qué dos lugares maravillosos Y claro Entonces también La nostalgia de la que hemos hablado Pero aún los paisajes Y cuando me refiero a los paisajes Ni siquiera estoy hablando de los exteriores Sino esos paisajes interiores que uno guarda Claro, claro Aparte, digamos Aún actualmente Vivo parte del año en el campo Ajá En un paisaje bastante similar Con cañadas y verdes ¿Dónde de curioso te pregunto? En Durazno Ajá En Uruguay Mirá Y entonces Estoy en permanente contacto con el paisaje Quiere decir Si entiendo bien Y si no corregime Que la citadina No te absorbió Digamos ¿No? Sino que vas Y venís De aquella del pueblo Yo siempre digo Que como poeta lunfarda Soy un invento Porque no tengo nada que ver Ni con las milongas Ni con los bailes Con los cafés Con prácticamente No voy a espectáculos en Buenos Aires Como vivo un poco lejos Y con la inseguridad que hay ahora Directamente No voy a ninguna parte Así que No sé De dónde sale esto Supongo que De vivir en Buenos Aires Y de contagio Claro Fíjate Otra sorpresa para mí ¿No? De verdad Porque uno Leyendo tu poesía ¿No? Se imagina todo lo contrario ¿Verdad? Un alguien que vive Espera que venga Reboleando la carterita Con el pañuelo Y alguna faca que otra Sí, sí Y bueno ¿Y cómo llega la canción A tu escritura A tu palabra? ¿Desde siempre pensaste En escribir canciones? No ¿O nació primero la poesía? No En realidad Yo de chica Recitaba Porque mi mamá Me enseñaba a recitar Cuando venía a la familia Me subían a un banquito Porque tenía dos años Y recitaba poemas completos De los hermanos Quintero Bueno, ahora no recuerdo Otros nombres Pero Nada más que eso Y quedó Quedó ahí Olvidado Siempre me gustó Inventar canciones Para mis hijas Mirá Y Un buen día Cuando ellas se casaron Yo tenía una asignatura pendiente Que era Hacer un curso de timonel Mirá vos Qué aventurera Hice el curso de timonel Y como cuando Cuando uno navega Hay muchos momentos De ocio Claro Entonces les cantaba A mis compañeros de navegación Algunas de las canciones Que yo había inventado Sí Y ellos Me entusiasmaron A hacerlo más seriamente Así que Yo digo Soy poeta algún farda Porque hice un curso de timonel Otro absurdo Si lo sabes Otro absurdo Si lo sabes Qué maravilla Y arrancás Entonces con la poesía El un farda Entonces Este es el comienzo Claro Entonces Para aprender A hacer las canciones Como corresponde Entré a un curso De cancionística De Sadaik Que son muy buenos Aconsejo a todos A todos los que quieran Aprender a escribir canciones Que lo hagan ahí Y en ese curso Conocí amigos Que escribían tangos Y me entusiasmaron A escribirlos Y a escribirle un fardo Había un concurso Sobre un poema Del obelisco Yo escribí A mi manera Como pude Unas Unas Unos Lo que yo creía Que eran poemas Los mandé Y por supuesto No saqué nada Cuando entregaron Los premios Fui a ver La entrega de premios Y ahí me asombré De ver la calidad De los poetas Lunfardos Que había Que yo creía Que era una cosa Que se escribía Más bien Ligera Y estaba Don José Govelo Le dije Que quería aprender Poesía y lunfardo Y con esa sinceridad De él Me dijo Tráigame algo Que haya escrito A ver si vale la pena Que aprenda Que notable Bueno Yo le llevé Lo que había escrito Y después de leerlo Me dijo Bueno Tiene un Un don natural Para la cadencia De la poesía Pero no tiene La menor idea Sobre la métrica Claro Si está dispuesta A reconocer Que todo lo que escribió No sirve para nada Y a tirarlo a la basura Y empezar de nuevo Analizando la poesía Como la poesía se merece La voy a mandar Al grupo poesía De Buenos Aires Y así ingresé Teniendo A Orlando Mario Ponce Y a Ricardo Ostuni Como maestros Además de Yoli Fidanza Un excelente poeta También Aunque libre De otro estilo Y con ellos Empecé a escribir Yo primero Hacía Más bien Letras de Chamamé Todos escribían Sobre tango Y sobre Buenos Aires Y un compañero Oscar Santos Me dijo Aquí Este es el grupo Poesía de Buenos Aires Si vos tenés que escribir Por decreto Lo un fardo Bueno Con gran esfuerzo Conseguí hacer Me llevó Un par de semanas Un primer soneto Lo llevé Me lo criticaron Con benevolencia Porque nos dábamos Con un caño ahí Claro Claro Y a la semana siguiente No sé Empezaron a brotar Como si alguien Me los dictara Escribí siete sonetos Lunfardos Los llevé Y les hice una gracia A Bárbara Todos le hicieron Mucha gracia Me los hicieron leer Varias veces Un compañero me dijo Hoy nació una poeta Lunfarda Qué notable Me dice Aunque escribas bien Poesía lírica Poetas líricas Muy buenas Hay muchas En cambio Esto que haces vos Es original Y pienso que la originalidad Estuvo más que nada En mi desconocimiento Completo En tu virginidad En el tema Claro Claro De los poetas Lunfardos Porque no copia a nadie Y después viene La cancionista La cancionística A la vez Empecé a hacer canciones Intenté primero Hacer tangos Inclusive En mi primer libro Hay un tango Abrí los ojos El libro se llama Veinte poemas De Lunfa Humor Y una canción desafinada Porque la canción desafinada La cantaba yo Porque no conocía Ni cantantes Ni músicos Ni nada Entonces Para que me escriba La música De ese tango Fui a ver A Mateo Villalba Y ahí viene El encuentro Con el Mateo Y ahí Cuando él me dijo Que le gustaba la letra Si escribía Cosas de Chamamé Le digo Justamente Soy Correntina Él también Entonces empecé A llevarle Letras Sobre temas Litoraleños Y empezamos A hacer canciones Juntos Y bueno Algunos Chamamés Primero Después Como él había hecho Tango También algunos tangos Algunas canciones Maura Sebastián Empezó a grabar Los temas Como los canta ella Que los canta Maravillosamente Bueno Llegado a este punto Te darás cuenta Que esta noche No es caprichoso Que te hayamos invitado Porque lo tenemos a ellos Y también me parece Una conjunción Tan feliz Esa de De tu palabra poética Y la música De Mateo Me parece Indivisible Porque uno se hace Sus propias ideas Además llevamos Casi 20 años Haciendo cosas juntos Cosas muy felices Creo que yo te he contado El otro día Cuando tomamos café De ese parque Patricios Que has hecho vos Sin conocerlo Claro Apenas por mentas De Mateo Y Maura Me parece Una obra sublime A mi me toca De cerca Por motivos personales Familiares Pero realmente Una maravilla Y aquel de la servilleta De papel Esa historia Es magnífica Me gustaría que la comentes Porque es tan Tan romántica Sí Esa historia Es muy especial Y ese tango Lo escribí Con un dolorcito En flor Recordando A una hermana mía Que falleció Ella tenía Una enfermedad terminal Sabía Que se iba a morir Y me pidió Que cuando ya no estuviera Me ocupara yo De todas sus cosas Y bueno Revisando su ropa En un En el bolsillito De un blazer Encontré Una cebrieta De papel Que decía Te quiero Y yo en realidad No sabía Quién había escrito Ese te quiero Pero supuse Que en ese bar Donde seguramente Se encontraban Tal vez Él siguiera yendo Recordándola Sí, sí Ese mensaje Eterno Y no por ello Menos vibrante ¿No? El te quiero De la servilleta De la servilleta Es un te quiero Es un te quiero Único ¿No es cierto? Sí, sí, sí Bueno Oye Hemos hablado De la poeta ¿Qué tal si nos lees algo Mientras charlamos? Bueno, cómo no Te ruego Cómo no Les voy a contar Una historia De dos En cuatro sonetos Lunfardos Que como casi Todas las historias De amor Empieza con promesas Me batió Vas a ser siempre La llama Del primus Que calcina Mi croqueta Mi papusa Mi nena Mi pebeta Aunque estés Más corrida Que madama Yo batí Voy a ser solo Tu dama No perderé Por otros La chaveta Sursiré Con amor Tu camiseta Y aprenderé A guisar Como tu mamá Cuántas cosas Juramos Jeta Jeta Él Ponerme un buen Bulo con mucama Y hacerme una señora Con libreta Yo le juré Bancar piola Sin drama Milladura Ragú Mufa Rabieta ¿Qué cosas Se prometen En la cama? Qué lindo El camote la perdió Y se fue a vivir con él Y al poco tiempo Filosofaba Qué contradicción Porque A la hora de pensar En los altares La mina Suele ser de instinto agudo No da puntada Sin atar el nudo Y en grupe Con ardides malabares Tratando de zafar De los pesares Esgrime la ternura Como escudo Con los que se la dan De genio rudo Prefiere que asegure Sus pilares Un punto Ganador Rico Sesudo Que sepa Gambetear Los avatares Que la vida A su paso Tramar pudo Por eso es increíble Que a menudo La catrera La catrera Aún más el ambiente Que hay quien bate Que hay quien bate Que sos el producto De millones de años De la evolución Y esta historia Tomaba mis pesos Tomaba mis pesos Y mi vida Además De puro pastenaca Fui una grela eficaz Cumpliendo los deberes De esposa putativa Si habrá junado El techo Sin otra expectativa Porque para la fiaca Nadie fue tan tenaz Pero la suerte Araca Girando a la deriva Dispuso que la vida Me regalara un as Dejándome de pronto Sin tanta comitiva Lo amasijó la parca No volverá jamás Tal como le gustaba Tendido boca arriba Hoy yace bajo tierra Y yo descanso en paz Que fin de ciclo Como decías Que maravilla Oye Viniendo estos días Ahora De este disco Que hoy estamos presentando Con Mauro y Mateo Y su gente Ese tema Que da título Al disco El de la casa Es otra obra Muy feliz Como uno se identifica Cualquiera de ellas Sea tu casa Porque por cierto En la casa de uno Están los jirones De nuestra propia vida Sí, sí A mí cuando Mateo Me propuso el tema Que creo que fue idea De su hijo Sebastián Me encantó Me encantó Porque Era una oportunidad Para mostrar Lo que es la familia Que es la base De la sociedad Y Mateo Y su familia Son Sí, sí Son realmente Una familia De las que Sostienen una sociedad Creo que la mía también Entonces, bueno Me prendí Martina Esta es casi Una pregunta ociosa Seguís escribiendo Claro Sí, sigo escribiendo Cuando puedo Estoy Con algunos Problemitas ahora Pero sigo escribiendo Y además Estoy investigando A Gardel Que me lleva mucho tiempo Ajá Ajá Bueno Por ahora te digo Muchas gracias De nuevo Por estar Te volveremos a convocar Porque Te tenemos cariño Pero además Te admiramos Es muy lindo Estar contigo Gracias Hasta cada momento Disfruté mucho Tu compañía Gracias AGE Sociedad de Bolsa Con la cultura Buenas noches Maura Mateo Muchachos ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos Gracias Muchas gracias Por estar con nosotros Hoy decía Al comienzo De este programa Que es el primero Como ustedes saben Del ciclo 2009 Que Para este año Habíamos pensado Programas especiales Y nos pareció Lo mejor Después de ese anuncio Romper ese misterio Y ya arrancar Con este primer programa Especial Con esta gentusa Tan querida Tan talentosa Y tan buena gente Bien Gracias Muchísimas gracias Y cuéntenme Y cuéntenle Al país Y al mundo Entero Esto tiene que ver Con el último trabajo ¿Verdad Mateo? Claro Tiene que ver Con el disco Como en casa Que Bueno Acaba de salir Este Bueno pues Y nos da Un tremendo placer Que nos permita A través de A través de Esto que es tu casa ¿No? De mostrar algo De lo que Va en el disco Hemos tratado Con este disco De continuar Con aquello De vos y yo Un disco Un disco anterior Que también Estuvimos alguna vez Mostrándolo En este programa Con el cancionero Criollo Ahora abrimos más El paraguas Y bueno Agregamos Aparte de tangos Valses y milongas Agregamos tonadas Zambas Ese gatito Ese gatito delicioso Que te mandaba El gatito Cuyano Este Hay una cifra Una cifra De De León Benaros Que es preciosa Y Bueno Hay una milonga También Dedicada a una De las guitarras Más importantes Que tiene Que tiene La pampa Don Don Paulino Hortellado Y hay otra milonga Que tiene muy Gusto a Buenos Aires Que es de De Jorgito Torres Si señor Este Estaba pensando Dos cosas Primero no quiero Dejar pasar Pero porque me parece Que es de justo homenaje Que León Benaros Es uno de los grandes De la cultura De los argentinos Que a veces No está tan reconocido Como su estatura Mereciera ¿Verdad? Es real Es real Yo lo llamo así Es un renacentista Porque Don León Se ha metido En todas las artes Y a todas Las ha transitado Bien Y con talento Eso por un lado Por el otro lado Esto es una impresión Personal Cuando escuché El disco Que vos tuviste La gentileza Enviármelo También Me pareció Como una Herencia De aquel otro Primero Vos y yo Porque en tal caso Lo que se siente Tal vez yo Porque los conozco Tanto a ustedes Y los quiero tanto Se siente ese sabor A casa ¿No? Como que estamos Cantando entre nosotros Se me ocurre la idea ¿No? Y ese tono Intimista ¿Verdad? Más allá de la obra Que aborden El todo El clima Es un clima Eso Que invita a juntarnos A tomar mate ¿No? Como alguna vez tomamos Y yo se a paso Hace rato Que no me convida mate Deberías tomar nota Maura No es por echarlo en cara Pero lo anoto No sé qué le pasa Con Parque Patricios ¿Qué me pasa? Nada Está tan cerca Mi corazón Bueno Maura Hay que arrimarse Y vos te sentiste También como siempre Claro También abordando Los distintos géneros ¿Verdad? Sí, sí, sí No te olvides Lo que yo vengo De raíz folclórica Claro Entonces Bueno y el tango Muy cerca mío Porque bueno Mi viejo Era tanguero Pero sobre todo Lo que tiene que ver Con el folclore Así que sí Yo estaba como pez en el agua Sin duda Con este repertorio Que bueno Que hemos trabajado mucho Ha sido elegido Muy muy selectivamente Y bueno La idea es esa De invitarlos a casa A través del disco Claro Que además Como ese tema Tan feliz Hoy hablábamos con Martina ¿No? Ese tema Que da título al disco Como en casa Como en casa De verdad Nos hace sentir De nuevo digo A los que los admiramos Como en casa Pero en esa casa Más sublime Y más grande Que es la casa del corazón ¿No? Después uno tiene la otra La de las paredes Que por cierto También estamos adentro de ella Sí, seguro Pero yo digo Esa casa sentida Que ustedes nos hacen sentir Si yo tendría que ponerle algo Etiquetarlo de alguna forma A este trabajo Yo creo que un disco De aparte de esto De entre casa Es un disco de homenajes Hay mucha gente Que tiene que ver Con el cancionero popular Que nosotros Lo hemos homenajeado El caso del gato Que fue dedicada A la memoria De Alfonso Izabala Dos guitarras Este Punteras Los Cuyana Toda una escuela De la guitarra cuyana Emblemáticas Después hay homenaje A Cachovalle A Roberto Grela Al Chacho Al Chacho Santa Cruz Al Chango Rodríguez Al Chango Rodríguez Que fue Que fue con esta zamba Quizás una de las zambas Más bonitas Que haya compuesto Este El Chango El Chango De Simoca Sí Y cosas así Y bueno Y no podía dejar de faltar Homero Manzi Homero Manzi Está Piazzolla Sí, sí Está Osmar Maderna Homenajeado también Es un recorrido Por la grande Música argentina Sí, sí, sí Los grandes poetas Y todos los géneros Y fijate vos Casi hemos recorrido Desde un punto Tan antiguo Como fue Esta composición Que hemos hecho Que cantó Maura Senda Florida Que es el tema Que abre el disco Yo busqué una parte Una partitura De la obra Y encontré una Editada en el 28 1928 Y Gardel yo creo que lo grabó En ese tiempo Por ese entonces Así que te imaginas Después saltamos Y nos vamos Al otro extremo Que de pronto es Es Piazzolla Sin duda Y todos lo hacen bien Para el regocijo nuestro Bueno, solo me resta decirles Muchas gracias Al contrario De verdad Para nosotros es un placer Tenerlos Muchas gracias Un goce Tenerlos a ustedes Mucho más De nuevo digo En este primer programa Abrir con ustedes Este ciclo Nos hace muy felices Que linda Y decirles Parangonando el título Del disco Que el corazón La casa De nuestro corazón Siempre los está esperando A ustedes Muchísimas gracias Y ahora lo seguimos Escuchando Como no Muchísimas gracias 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 Si pensara alguna vez En lo que fui No tendría Ni la fuerza De vivir Pero yo sé Que hay que olvidar Y olvido Sin protestar En la oscura caravana De dolor De los hombres Que perdieron el hogar Sin blasfemar Sin un rencor Voy solo con mi canción Nadie Nadie pregunta Lo que he sido En el pasado Si fui rico Si fui honrado Si hubo sedas En mi cuna A nadie Importa Quién soy yo De dónde vengo Y si alguno Se me acerca Me pregunta Cuánto tengo Miran los trapos Que delatan Mi pobreza De hoy Y en esos trapos Ve la gente Cuánto valgo Y quién soy Pero no importa Para mí que lo he vivido Yo sé Todo lo que he sido Lo que nunca más Seré Es por eso Que mi boca no dirá El secreto De un pasado Que perdí Fui un gran señor Creo en un dios Que a veces Me niega el pan Y en la oscura caravana De dolor De los hombres Que perdieron el hogar Sin blasfemar Sin un rencor Voy solo con mi canción Nadie pregunta Lo que he sido En el pasado Si fui rico Si fui honrado Si hubo sedas En mi cuna A nadie Importa Quién soy yo De dónde vengo Y si alguno Se me acerca Me pregunta Cuánto tengo Miran los trapos Que delatan Mi pobreza De hoy Y en esos trapos Ve la gente Cuánto valgo Y quién soy Pero no importa Para mí Que lo he vivido Yo sé Todo lo que he sido Lo que nunca más Seré Se va la primera Te va la primera you Es ¡Gracias! 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 Bien, y esta primera noche ha llegado a su fin. Y esperamos, sinceramente, que usted lo haya disfrutado tanto como nosotros. La cita es para la próxima semana, aquí mismo, por El Tango. ¡Gracias! ¡Gracias! AG, Sociedad de Bolsa, con la Cultura. COOPERATIVA DE CRÉDITO Y VIVIENDA UNICRED LIMITADA Desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados. Plus Ultra Un remanso en el corazón de la City Plus Ultra Confitería, Resto, Bar Reconquista y Lavalle Buenos Aires